Pues ahí está ese deseo abierto, conocido por parte de Hugo Sánchez para volver a dirigir y en esta oportunidad para ser nuevo técnico de la máquina de Cruz Azul. Es uno de los candidatos, pero no es el único y al parecer hay uno que podría llevar ventaja en ese sentido. Nos cuenta más detalles. León Lecanda, quien se une a Fútbol Picante. León, te mandamos un fuerte abrazo hasta la noria. ¿Qué nos cuentas de las posibilidades que tiene Hugo y del candidato que está más cerca a convertirse en nuevo entrenador de la máquina? Abrazo León. Abrazo mi querido Adal desde la noria. Mira, de lo que estás comentando, hace unos instantes, paréntesis, salió el ingeniero Víctor Velásquez. Está movida toda la semana después del cese de Raúl El Potro Gutiérrez el lunes pasado. E indudablemente Cruz Azul lo que quiere es tener a su nuevo entrenador cuanto antes. Es un hecho que Joaquín Moreno y Joel Vicky van a dirigir al equipo el próximo viernes contra Puebla en el estadio Cuauhtémoc. Pero también podría ocurrir que ya tengan al entrenador que pueda estar presente en los palcos o en la tribuna del estadio y que por ahí tenga esa comunicación directa con los técnicos de la sub-20 y la sub-18 de la máquina celeste, los señores Moreno y Vicky. Por ahora lo que me dicen es lo siguiente. Sí, es verdad, Hugo Sánchez está fuerte, es uno de los candidatos firmes, pero esto es como una carrera de caballos, Adal. En algún momento alguno lidera, alguno lleva ventaja, alguno tiene en algún momento cierta predilección o predisposición. Hay muchas cabezas también o personas tratando de opinar. Pero en este momento también Ricardo El Tuca Ferretti, aparte de Hugo Sánchez, es un candidato fuerte. Lo que nos dicen es que en esta parte final, aparte de ellos, también Tony Mohamed, el caso de los otros técnicos que han entrevistado como Jaime Lozano, Juan Francisco Palencia o inclusive José Manuel El Chepo de la Torre. Pero si hoy o en este momento dijéramos dos que van liderando la carrera, Adal, Hugo Sánchez y Ricardo El Tuca Ferretti. A ver, Leo, nada más tengo una duda que me causa algo de conflicto. Siempre se dice si un equipo debe tener siempre un plan B. Me llama la atención que le habían dado una semana más de prueba a Raúl Gutiérrez para ver si se daba el resultado o no. Y a partir de ahí entonces tomar la decisión de prescindir su contrato, despedirlo y traer a otro entrenador. ¿Qué Cruz Azul no se había dado el tiempo en esa semana de avanzar ya en ese plan B para que eventualmente lo activara y no fuera necesario un interinato? No, ya se había avanzado, Adal, indudablemente. Vamos, es el trabajo de cualquier directiva. El ya tener alternativas, opciones, pláticas, por lo menos haber cruzado intereses, valores, cuerpo técnico, proyecto, propuesta, etc. Antes de ir a la parte más avanzada que ya es una entrevista formal y que ya es el análisis de un FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, etc. de cada uno de los candidatos. Lo que sí te puedo decir es que los primeros contactos fueron informales, ¿no? De cierta manera con entrenadores que son reconocidos por ser gente de casa como, digamos, los casos de Jaime Lozano y también de Juan Francisco Palencia. Después de eso, evidentemente, vinieron las charlas con Ricardo El Tuca Ferretti y posteriormente esta semana ya más en forma con José Manuel El Chepo de la Torre, con Hugo Sánchez y por supuesto también con Antonio El Turco Mohamed. Entonces, esos son los seis candidatos, eso es lo que las fuentes nos han dicho y bueno, por supuesto, a la espera, ¿no? De que en cualquier momento haya ese famoso humo blanco, pero sí, Adal, no podría ser tan rápido, ¿no? Tampoco, o sea, primero tienes que correr al técnico, pero sí ya había charlas antes. Mi León, te mando un abrazo, ahí te mando dos preguntas. La primera, ¿hay alguien actualmente en Cruz Azul que sepa de fútbol que toma decisiones? Uf, John, o sea, yo te puedo decir que hay muchas personas que opinan y que quieren tomar decisiones y que son gente de fútbol. Y se Rafa Caligual, el Carbinero. A ver, o sea, Oscar el Conejo Pérez, Jorge el Vikingo Dávalos, ¿no? O sea, fueron futbolistas profesionales y por supuesto están en este consejo directivo apoyando, digamos, sobre la lista de candidatos, ¿no? Sí es verdad, te lo puedo decir, que hoy en Cruz Azul el organigrama no está claro, o sea, no están claras las funciones, quién es Oscar Pérez en este organigrama, qué hace Carlos López de Silanes, qué hace Jorge Dávalos, qué hace el Chato Ortega, qué hace Toño Reynoso, o qué hace el abogado Rafael Lanzures, o qué hace Víctor Velázquez. Al menos no hacia afuera, John. O sea, a lo mejor internamente se entienden, ¿no? Pero sí son seis o siete personas las que están participando en la toma de decisiones. Y una más, cuando escucho el nombre de Tuca Ferretti, Cruz Azul, ¿tienes relación con Tigres y Cemex para que les platiquen cómo fue la salida y el porqué de muchas cosas que nunca se han dicho? Me imagino que no, John. No lo creo que estén, digamos, tocando base, ¿no? Con Juárez o con Tigres. Oye, ¿cómo te fue? Yo me refiero a Cemex y Tigres, ¿eh? Con Pumas. Yo creo que... Sí, sí, claro, indudablemente, ¿no? Pero no creo que sea, digamos, el caso. Ahora, estamos hablando de dos de las cementeras más grandes de Latinoamérica, ¿no? Seguramente a nivel corporativo hay conversaciones y a lo mejor por ahí... Alguna convención cementera, ¿no? De repente escuchas y dices, oye, pues, ¿por qué, no? Claro, pero digo, o sea, lo bueno y lo malo, ¿no? Porque también fue la época ganadora de Tigres, ¿no? Cuatro títulos de liga. El equipo ganó una liga de campeones de CONCACAF, fue al Mundial de Clubes. Realmente fue el equipo de la década anterior. Entonces, todo obviamente tiene un peso y un contrapeso, ¿no? Perfecto, León. Lo que vayas sabiendo nos cuentas. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo grande. A ver, a mí sí me causa conflicto, por eso lo preguntaba León. Y muchas veces dice, el plan B se tiene que tener siempre listo o hasta que decidas despenderte del entrenador. Y dice, no, es que no tiene que ser tan rápido. Yolos lo hizo así. Yolos despide a su técnico, hay un interino y entonces ya viene Mohamed. A mí me llama la atención que Cruz Azul, que desde hace rato ya quería o ya le había advertido al Potro Gutiérrez, si la cosa no va, si la cosa no va, si la cosa no va. Y se dice, si contra Toluca no, hay un cambio de timón. Perfecto, contra Toluca no. ¿Otra vez un interinato? Ojalá no estén jugando otra vez con Hugo, porque la última vez pareciera que me usaron a Hugo para mandar mensajes de humo, ¿no? Hugo se veía en Cruz Azul, ¿no? Con Ordeales se veía en Cruz Azul. A mí esto me sorprende mucho. Yo creo que Cruz Azul sigue siendo una institución que a mí no me brinda confianza. Es decir, no sabes ni quién. Hasta para averiguar un poco la información, hay equipos que pueden decir, pues, está el dueño, está el director deportivo. Es decir, hay hasta... En Cruz Azul no sabes. Bueno, lo dice León, no sabes ni quién hace qué, el organiqurama. Pero lo que puede haber son intenciones. Luego trajeron gente hasta que el gobierno puso, León, esos ya no están. Es decir, ya no sabes ni qué onda, ¿no? Como que pareciera que lo que más importa de Cruz Azul es controlar la cementera que al Cruz Azul. Pareciera. Bueno, de una manera sutil. Muy diferente. Digo, separando las cosas, que indudablemente el problema legal que se presentó en la cementera fue lo que derivó en toda esa situación tan lamentable, ¿no? Que ya es del conocimiento público y todo lo que pasó con los Álvarez, con Garcés, etc. Pero sí había, realmente sí había un antecedente importante en el renglón deportivo en Cruz Azul, que era desde el papá de los Álvarez, don Guillermo Álvarez Macías. Luego vienen Billy y Alfredo, que son gente, sí es gente de fútbol, porque crecieron siendo su padre, aparte de ser el director de la cooperativa, era la parte medular del equipo de fútbol. ¿Y estamos seguros que Billy todavía no tiene, ya no tiene nada de injerencia en ese equipo? No, no, ya no, ya no. Sí, yo creo que ya no. No, no, no. Lo sabes al cien. Ni él, ni su hijo, ni... No, no, ya no. Yo creo que ya no. No, ya no, ya no. Pero bueno, en realidad el problema de Cruz Azul se vino acrecentando por la ausencia del título, porque no eran malas campañas. Yo lo dije siempre, el equipo que a más finales llegó en ese periodo donde Cruz Azul dejó de ser campeón, fue Cruz Azul. A cualquiera le interesaría, si no eres campeón, pues sí ser segundo, ¿no? Si no vas a llegar a la final, o si la final la pierdes y te dicen qué prefieres, pues llegar a la final, naturalmente. Es cierto, pero ¿y luego qué pasa después? A partir de eso es un desastre. Sí, pero el problema es que entra... Digo, el conflicto pudo más el tema laboral que el tema deportivo, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí. Y entonces asumen la responsabilidad. Lo dijo perfecto. Y hay gente que no tiene conocimiento, que la verdad no manejan adecuadamente. Rompieron con todo lo que había atrás. Estaba el Gorras Guerrero. Había gente de fútbol ahí, con mucho cariño para la institución, porque fueron jugadores ahí.